Un audio se convirtió en pieza clave de la Fiscalía General, en el caso Ana María Castro, quien murió en marzo de 2020 en hechos que todavía son materia de investigación. Se trata de una angustiosa llamada a la línea 123 que realizó Mateo Reyes, uno de los implicados en el caso y quien habría sido la última persona en ver con vida a Ana María. En la grabación se escucha a Mateo reportando el accidente en la calle 80 de Bogotá. En medio del llanto y el estado de alicoramiento, Mateo no logra suministrar la ubicación. En la grabación se escucha a otro hombre que pasa al teléfono, un transeúnte de nombre Darío Burgos, quien proporciona la dirección donde se encuentra. Al momento que la operadora le pregunta qué pasó en el lugar, Darío Burgos responde. Lo que dice el muchacho fue que la tiraron de un carro. Para la defensa de los implicados, un video probaría que, supuestamente, Ana María Castro bajó del vehículo junto a Mateo y después siguió su curso. Lo cierto es que el próximo 6 de septiembre empezará el juicio contra Paul Naranjo y Julián Ortega, que será llevado por el juzgado 42 penal del circuito de Bogotá. ¿Qué opina de este caso?